Allá en el camino real hay un hombre aparecido Que está en la puerta de aquel camino real Sin chamo y caballo que está en la puerta de aquel camino real No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco Que me vuelven loco Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco No sé que tienen tus ojitos que me vuelven loco Que me vuelven loco Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Quiero amanecer con la toalla en el hombro Quiero amanecer con mis amigos parrandando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer caleta tomando Quiero amanecer en la roqueta en al mundo Quiero amanecer con María pachandeando Quiero amanecer este ritmo gozando Quiero amanecer con la toalla en el hombro Quiero amanecer con la toalla en el hombro Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Y yo me alejo, me alejo de ti Tío, 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 tío Canta, canta, pajarillo Que en tu cantar alegra el corazón Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor ¡Suspirando por tu amor! ¡Laaala laalala! ¡Laaala laalala! ¡Laaala laala! La, 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 la. 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 Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para adelante, que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Palo, 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 palo bonito, palo, eh. Palo, 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 eh. Palo, 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 palo. Siempre que yo doy un baile, yo me busco una gordita, para recorrer de entrada, bailo la noche enterita. Para recorrer de entrada, bailo la noche enterita. Desde que te vi, que te quiero, desde que te vi, que te adoro, que te quiere a ti, mi lucero, que te quiere a ti, mi tesoro. Corre que te tengo que querer, corre que te tengo que adorar, corre que te tengo que querer. Aunque tu mamá no me quiera ver, desde que te vi, que te quiero, desde que te vi, que te adoro, que te quiere a ti, mi lucero, que te quiere a ti, mi tesoro. Corre que te tengo que querer, corre que te tengo que adorar, corre que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. Desde que te vi, que te quiero, desde que te vi, que te adoro, que te quiere a ti, mi lucero, que te quiere a ti, mi tesoro. Corre que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver